¿Qué es el seminario de los nombres del Padre? ¿Qué es el seminario de los nombres del Padre? Entonces, en noviembre de 1963, da esta única lección del seminario sobre los nombres del Padre, se suspende, suspende su seminario, y lo retoma en la Escuela Normal Superior, con el auxilio de Altiser, en enero de 1964, pero bajo este otro título, inicialmente los fundamentos del psicoanálisis, que posteriormente se transformó en los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, sencillamente porque todo el mundo le llamaba así. Es decir, pasa del nombre del Padre a los conceptos. En sus primeros seminarios, Lacan quiso releer a Freud a partir de lo simbólico. Es este el motivo por el que teoriza inicialmente el inconsciente como la insistencia y el retorno de los signos. Concepción que va a desmentir en este seminario. En la lección número 5 de este seminario, en la página 62, dice tasativamente, la repetición, entonces, no ha de confundirse con el retorno de los signos. Esta afirmación supone, de algún modo, un lacan contra lacan. Porque en la carta robada o en el seminario 2 había hecho equivalente la compulsión a la repetición, a la insistencia del significante. Es decir, del orden simbólico, constituyente del sujeto, y que concebía como una máquina automática. En realidad, en estos primeros seminarios, lo que intentaba era fundar la repetición en un mecanismo simbólico puro. Por eso, situaba al inconsciente, y es una cita textual del seminario 2, como el discurso del otro. Y dice Lacan, este discurso del otro no es el discurso del otro astrato, del otro de la díada, de mi correspondiente, ni siquiera simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el cual estoy integrado. Soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir. Lo que se llama superego. Estoy condenado a reproducirlas porque es preciso que retome el discurso que él me legó, no simplemente porque soy su hijo, sino porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener, y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma aberrante a algún otro. Es decir, que aquí, en el seminario 2, Lacan hace equivalente la repetición a la transmisión de la deuda simbólica, por decirlo en términos tal vez más asequibles, al pecado del Padre. Lo que dice Lacan aquí es que los pecados del Padre se heredan. Que precisamente la falta del Padre es la que me veo condenada a repetir y a transmitir en las generaciones. Este pecado se liga al secreto. Aunque va a corregir esta idea de la repetición ligada exclusivamente al pecado del Padre, a la deuda simbólica, no es algo que anulará por completo. Tiene además su vigencia en la clínica. Sabemos que no hay familia sin secreto, que todas las familias se organizan alrededor de un secreto, fundamentalmente se organizan alrededor de un eso no se dice, eso no se cuenta. Es ese tema que siempre se evita. Que cuando peligrosamente la conversación, la cadena asociativa aproxima a ese lugar, se rodea, se evita, es aquello que tiene que ver con la falta, con el pecado, que siempre es un pecado de goce. En este momento del seminario 2, que Lacan intenta ligar la repetición a un fenómeno automático, a un automatismo, a la insistencia de la cadena significante, por eso la liga a la falta simbólica. Pero, en el seminario 11, por el contrario, va a releer a Freud, no tanto a partir de lo simbólico, sino de lo real, de la categoría de lo real, articulada a los cuatro conceptos de Freud. Como mencioné ya, los conceptos son inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Pero, en los cuatro conceptos está implicado el inconsciente. Podríamos decir cuatro conceptos y un solo concepto verdadero. Es algo que Jacalem Miller ha subrayado en una conferencia de presentación del seminario 11 en Madrid, el 21 de octubre de 1989, y que pude conocer gracias a la amabilidad de los responsables del Instituto en Granada, porque yo no la tenía y me la hicieron llegar hace unos días. Aquí Miller dice que en este seminario el inconsciente aparece primero como sujeto. Es decir, se le supone un sujeto a las formaciones del inconsciente, a las manifestaciones del inconsciente. Al sueño se le supone un sujeto, al acto fallido, a la equivocación, se le supone un sujeto. Es decir, un sujeto que no es equivalente al yo. Pero, ¿por qué el sujeto del asus o del acto fallido lo que nos dice es yo no quería decir eso o yo no quería hacer eso? No, yo quería decir otra cosa. Sí, yo quería decir otra cosa. Pero ello no es el yo. Entonces, a ese inconsciente, por decirlo así en ejercicio, le suponemos un sujeto. A ese inconsciente evanescente, tal como se presenta en el chiste, en el asus, en los actos fallidos, en los sueños, le suponemos un sujeto. Entonces, el inconsciente aparece en el seminario 11, primero como sujeto, por sus manifestaciones pulsátiles. ¡Gracias! ¡Gracias!